Para mí, ni siquiera es un debate. Hay buenos escaladores, hay grandes escaladores, hay algunos talentos generacionales, y luego está Adam Ondra. Durante la última década, ha estado en un nivel completamente diferente en comparación con todos los demás, y en este vídeo, quiero desglosar las tres cosas que creo que hacen de Adam Ondra uno de los mejores escaladores de todos los tiempos. Hola chicos, bienvenidos a mi análisis de lo que hace que Adam Ondra sea el mejor escalador del mundo. En concreto, quiero centrarme en tres cosas concretas que hace mejor que nadie en el circuito y que le permiten ser tan dominante. Ahora, antes de empezar el vídeo, quiero abordar la cuestión de que Ondra es el mejor escalador del mundo. Algunas personas me llamaron la atención en mi último vídeo, diciendo que ya no tenía ese título. Si quieres hablar de Jacob en las Olimpiadas o del currículum de Stefano, es justo, pero lo vuelvo a decir, hasta que alguien más ponga un 15D, o hasta que veamos una ruta deportiva que Ondra no pueda escalar, para mí sigue siendo el mejor del mundo. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo que siempre me ha impresionado de Adam es su poder. Ahora, esto puede parecer un poco extraño para algunas personas. Ondra no es realmente conocido por su poder, de hecho, a menudo habla de sí mismo como un escalador más débil. Sin embargo, a la hora de la verdad, no creo que esto sea cierto. El área en la que Ondra tiende a carecer un poco es la fuerza bruta de los dedos. Especialmente en los bolsillos, no siempre se siente muy cómodo, y ha comentado que su fuerza no ha aumentado mucho desde que era un niño. Sin embargo, la fuerza de escalada es algo más que los dedos. Donde Ondra prospera es en las presas, especialmente en las pendientes. Esto tiene sentido si se tiene en cuenta que la zona de escalada deportiva, Flatlander, se compone de grandes presas con fricción y un voladizo. Muestre un vídeo de Guisolfio de alguien escalando en Flatlander. Cuando proyectaba el silencio, Adam dijo que entrenó casi exclusivamente las presas grandes durante unas seis semanas. Esta fuerza se ha mantenido, y a pesar de lo que la gente tiende a pensar, tiene una increíble potencia de un solo movimiento. Para ver un ejemplo de esto, compruebe los hombres 2 en Meiringen, 2021. Después de llegar a la zona, los atletas tuvieron que hacer esta horrible travesía sobre estas presas volcánicas realmente malas, y no había mucho a lo que agarrarse. Ondra tuvo problemas con el movimiento al principio, pero lo consiguió y pasó a las pendientes, 1 de diciembre de 1950. En el caso de Ondra, su altura le ayuda mucho, pero fíjate en la facilidad con la que es capaz de hacer la transición a través de estos movimientos en, comparación con, por ejemplo, Yoshiyuki Ogata, que es conocido por su fuerza, 1 de abril de 2012. Una vez que se establece en el agarre, 1 y 13 y 12 segundos, mira como Ondra se abre camino, presionando y manteniéndose en el lugar. Esto demuestra no solo su fuerza de agarre, sino también su flexibilidad y movilidad, que vamos a tocar más adelante. Sin embargo, donde el poder de Ondra comienza a mostrarse realmente es en la pared de plomo. Hay tres tipos de fuerza de escalada, la potencia, la resistencia y la fuerza de resistencia. La potencia es tu máximo en un movimiento, la resistencia es tu capacidad anaeróbica, y la potencia-resistencia está en algún punto intermedio. ¿Cuántos movimientos difíciles o realmente difíciles puedes hacer seguidos antes de que el ácido láctico se acumule y te caigas? En cuanto a la potencia de resistencia, Ondra no tiene rival. No hubo mejor ejemplo de ello que la final de plomo de Cranny 2019. Esta competición contaba con una final masculina muy nutrida, con nombres como Jakob Schubert, Stefano Guisolfi, Sean MC Cole, Alberto Gines López y Kai Gerade, y Ondra estaba claramente por encima de todos ellos. La ruta era una ruta final de competición bastante estándar. Tenías una sección inferior relativamente fácil que conducía a un gran movimiento dinámico. Las cosas se empinan a medida que se avanza hacia la proa, con algunas secuencias y clics para cansar a los atletas, 1 y 54 y 27 segundos. A continuación, se pasó a la proa, con esta serie de, agarres en una pared perfectamente horizontal que protege la pared de cabeza, 1 y 55 y 55 segundos. Ninguno de los siete escaladores pudo progresar en esta sección. Ahora bien, hay que tener en cuenta que Jakob y Martín Stranich se cayeron pronto y probablemente podrían haber dado una buena pelea, pero el punto se mantiene. Nadie sabía qué hacer con esta sección, hasta que llegó Ondra. Ha hecho el trabajo de la sección, 2 de febrero de 2020, antes de pasar a la pared de la cabeza. Mira cómo encuentra un descanso aquí, 2 de marzo de 1944. Esta es una parte de la resistencia a la potencia, ser capaz de conseguir algo de fuerza en las presas, algo en lo que Ondra destaca. Puede hacer un descanso en cualquier lugar, y en cránie, le dio la fuerza que necesitaba para tirar de la parte superior de la ruta, 2 de mayo de 2016. Mira la fuerza de estos movimientos, junto con un juego de pies realmente inteligente, para terminar la ruta. La segunda cosa en la que Adam es realmente bueno es la flexibilidad. Al ser un escalador más alto, se apoya mucho en unos pies altos, unas buenas caderas y unos hombros muy flexibles para ayudarse en los movimientos de compresión, lo que da lugar a algunas lecturas realmente divertidas. Men's 3 en Salt Lake City 2021 es un gran ejemplo de ello. Mira cómo Jakob Schubert se abre paso por la sección superior del peñasco. Utiliza el gancho de punta con el pie izquierdo y mantiene su derecha baja para subir los volúmenes. Después de eso, hace la transición a un gancho de talón derecho para subir por la parte superior. Sus pies no están haciendo mucho para mantenerlo en su lugar, pero es Jakob Schubert, no importa. Es poderoso para subir a la cima. Mira el intento de Ondra, 2 y 56 y 41 segundos. Utiliza el gancho de dedo, pero pone el pie fuera, en el volumen. Esto desplaza sus pesos más a la derecha, tirando más de ese dedo y disminuyendo la cantidad que tienen que hacer sus dedos. Una vez más, la altura es obviamente un factor aquí, pero también lo es la flexibilidad. Mirad cómo se extiende entre los volúmenes para llegar casi en forma de chimenea hasta el volumen. Se establece en esta posición, 2 y 56 y 59 segundos, cuadro congelado, con los ganchos de talón. Esta es una postura que Ondra utiliza mucho, y es útil. Míralo hacer lo mismo aquí en la final de plomo a Chioji. Después de mover la mano derecha hacia arriba, lleva el pie izquierdo a la misma posición de cuclillas, con las rodillas hacia afuera y los pies hacia arriba, para permitirle caer con la mano izquierda. Esta posición es casi una segunda naturaleza para Ondra, pero requiere una muy buena flexibilidad de cadera y también una sólida técnica de escalada para saber cuándo utilizarla. A Adam le gusta sacarla en los tramos largos y en los movimientos grandes. Le ayuda a centrar su peso para no inclinarse demasiado ni ejercer demasiada presión sobre ninguna de las dos manos. Lo hará incluso cuando no tenga puntos de apoyo, como las secuencias iniciales de la final de Brianson. Incluso cuando no levanta los dos pies, Ondra es un fanático de los pies altos y las caderas bajas. Míralo en la pared frontal de Chemanix, sube el pie, sale a la presa, cambia por el pie, y luego se deja caer bajo en ella, congela el fotograma en 2 de septiembre de 1942. Ahora, esta posición de aquí es una de las más comunes y más importantes que verás hacer a Adam. Mira cómo su trasero está básicamente sobre su talón derecho, y su pierna izquierda está extendida muy abajo. Su cuerpo está pegado a la pared. Cuando puedes encontrar esta posición, con las caderas realmente apretadas, tus manos no soportan casi ningún peso, y es genial para conseguir pequeños descansos en movimientos finos. Apenas unos segundos después, saca el pie izquierdo y vuelve a encontrar esta posición, ganándose otra tiza y un clip. De nuevo, parece sencillo porque es el mejor escalador del mundo, pero encontrar estas posiciones in situ, en el calor del momento, es realmente difícil, y es una de las cosas que hace Ondra que le ayuda a separarse de la multitud. Esto me lleva a mi último punto, y tal vez lo más valioso en el arsenal de Ondra, su capacidad de lectura de rutas. Ahora, no me refiero a su capacidad para encontrar pausas beta creativas o colarse en secuencias difíciles. Me refiero a su capacidad para leer una secuencia con exactitud y avanzar rápidamente por ella. El mejor ejemplo es el tercio inferior del muro de la final de Bryansson. Fíjate en la seguridad con la que sube y en la exactitud de todas sus colocaciones. Toca cada presa una vez, quizá dos, y ya está listo para salir. Tengo un análisis completo sobre cómo la colocación ayuda a Ondra a ahorrar energía en las rutas de plomo, y puedes comprobarlo si quieres, pero su comprensión innata de cómo moverse a través de las secuencias de la manera más eficiente es completamente de siguiente nivel. Debido a su precisión, pasa menos tiempo en cada sujeción, lo que significa que tiene más energía para las secuencias difíciles. Creo que la razón de esto es el salpicado. En los V-Lacks que hizo con Magnus, Adam habla de cómo ve el X-Plash Wardim como la herramienta de entrenamiento más importante, tanto para desarrollar la fuerza como para aprender a leer las rutas. El acto de elegir una ruta en un mar de presas al azar y tener que recordarla en el momento, en la pared, desarrolla la capacidad de elegir los movimientos con rapidez y confianza, y es lo que permite a Ondra fluir a través de las secciones inferiores de las paredes de plomo con tanta facilidad, ahorrando su energía para los crackses superiores. Obviamente, hay mucho más en la escalada de Adam, sus barras de rodilla, su infravalorado dinamismo, sus roturas beta, pero esas son las tres cosas que creo que le ayudan a separarse de la multitud. Su increíble resistencia a la potencia, su juego de pies realmente técnico y la velocidad y precisión con la que escala son los tres secretos del éxito de Adam Ondra, y son los que le permiten ser el mejor escalador del planeta en la actualidad. Gracias. Gracias.